Les voy a mostrar hoy completito mi preparación de la piel y mi maquillaje para que vean el orden en el que yo voy haciendo las cosas y les voy a platicar un poquito como es que lo hago Primero, para preparar mi rostro, limpio con una almohadilla de algodón y tónico Lo paso por el rostro, después de haber lavado con mi gel limpiador y continúo con mi crema para contorno de ojos Esa me ayuda mucho a hidratar el área y si tengo algo de ceja que voy a depilar pues paso la navajita y no me irrita la piel ya que ya tengo la crema ahí Igual a veces uso el aceite también Y para mi ceja voy a estar utilizando un cepillo desechable y pegamento para que me dure bastante tiempo Hoy tenía ganas de hacerme el maquillaje y que me quedara lindo, que me quedara bonito Aunque solamente iba a hacer algo rápido Salir más bien nada más a un lugar Pero quería que mi maquillaje quedara bonito Hace días que no me maquillaba Así es que voy a usar un suero, una crema humectante Y todo en el rostro y también lo paso al cuello para hidratar toda la piel Siempre me gusta mucho darme el tiempo de preparar la piel para que aunque solamente lleve base Algo de rubor, lleve un maquillaje de ojos muy dramático O sea maquillaje de noche La base se vea limpia y se vea bonita No se vea seca o cuarteada Así es que uso un primer Lo estoy utilizando más bien en lo que es mis áreas más grasas Y donde tengo un poquito más de poros y textura Para que me ayude con esas áreas y no se vea ahí demasiado seco Ahí lo que me ve en blanco en los lados de la nariz Había aplicado un corrector blanco, lo más claro que tengo Y lo difumine con una esponja seca Este corrector que aplico en párpado Es un poquito más bajo del tono de mi base de maquillaje Lo difumino también igual con una esponja seca Para que me ayude más a quitar cualquier exceso No quede demasiado producto Y pues así se vea bonito el maquillaje También es el mismo que utilizo para el área de bajo de los ojos de la ojera También es el mismo corrector Y solamente con la misma esponja seca lo estoy difuminando Se me hace que la esponjita seca te ayuda un poquito más a quitar más exceso Y se me hace que te queda un poquito más plana esa parte No te quedan como marcadas las líneas Así es que por eso es que lo estoy haciendo Para la base si estoy utilizando una esponja húmeda solamente con agua Y estoy aplicando la base en todos Evitando ya el área donde puse el corrector El que es un poquito más parecido al tono de mi base Pero sobre el corrector blanco que puse si voy a poner la base Se me hace pues mejor con la esponja húmeda para todo el rostro Y que quede el maquillaje bonito El corrector blanco pues te ayuda a resaltar Si tienes muy hundido a las líneas de expresión ahí Pues te ayuda a resaltar un poquito Y que tu piel se vea más parejita Un contorno en crema Y ya para esto pues ya se me hace que la esponja Estaba un poquito como más seca Y apliqué sellador Un spray sellador de maquillaje Y luego ya con la misma esponja que ya estaba utilizando Así como húmeda pues difumino todo el contorno Pues ahí le voy poniendo donde quiero ocultar un poquito Dar un poquito de sombra Y después solamente para sellar Utilizo polvos compactos Uno clarito, uno un poquito más oscuro Y también uso traslúcido El traslúcido solamente lo aplico en las mejillas Como para hacer un poquito de baking Y en la nariz porque es muy grasosa mi nariz Así es que me ayuda a quitar todo el brillo Y lo que me resta en la borlita lo paso a la frente También porque es donde tengo más grasita Así es que en el área de ojeras Aplico el polvo compacto Lo tomo con la borla de tela Y después en mi mano quito un poquito de exceso Y ya nada más el poquito que me queda ahí lo voy poniendo Y el otro polvo compacto pero más oscuro Lo aplico donde puse contorno El polvo traslúcido lo quito súper rápido En lo que me apliqué el polvo Nada más es lo que lo dejo Después lo quito Y en mis ojos estoy sellando El corrector con polvo traslúcido De verdad que traté de Tener tiempo de hacerme algo más en los ojos Pero no se me fuiste súper rápido Y ya no alcancé a hacerme nada Así es que solamente hice las pestañas Y usé máscara de pestañas Y dije pues ni modo Aplico pestañas postizas Y me hago mis cejas hasta el final Con lápiz Ya como las tengo peinadas con el pegamento Pues ya nada más voy rellenando ahí Dándole forma pues el final de mi ceja Que es donde me falta más vellitos Y pues ahí sí le lo marco más Para que se quede bien la forma Y pues le mido en diagonal Para saber que no quede muy chiquita la ceja Y limpio con el mismo corrector Que usé que es un poquito más bajito De mi tono de base Rubor, un labial rojo que no puede faltar Y pues este es el resultado Bye